No acabaste por delante de Sharp, pero en la Q2, después del accidente, sí. ¿Qué pasa por la cabeza de un piloto después de que tiene un episodio de estos? ¿Sales y es como si no hubiera pasado nada y quedas por delante de Sharp? Sí, está claro que es algo que sé hacer, no resetear y salir otra vez. Cuando me han dicho que el coche estaba bien, he dicho, pues, venía haciendo una buena quality, así que voy a seguir igual. Una lástima, ¿no? El que sé que probablemente sí que me ha salgado un poco de ritmo ese incidente, pero hemos conseguido salvar el día, dadas las circunstancias. ¿Han tenido la oportunidad de hablar algo con Charles después del spin? ¿Lo hablarán más tarde? No, todavía no estamos tan ocupados con este formato que no podemos ni hablar entre nosotros, pero lo haremos.